Buenas tardes, así es, el bus del Ministerio del Turismo ha llegado a Barranca Bermeja desde tempranas horas del día y se ha ubicado aquí en este emblemático sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja, el Cristo Petrolero. Estos servicios los estará ofreciendo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y este bus estará hasta este miércoles aquí en Barranca Bermeja. Pero dejemos que sea Quilberto Jiménez, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, para que nos cuente qué servicios específicamente se están ofreciendo Quilberto y la importancia de que algunos sectores económicos, especialmente dedicados al turismo, aprovechen esta oportunidad. En el día de hoy, desde muy tempranas horas de la mañana, nos acompañan los funcionarios del Ministerio de Comercio, de Industria y Turismo, en el cual nos visitan hoy con el bus, en donde se encuentra la Cámara de Comercio, FONTUR y el mismo ministerio, y funcionarios de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja. ¿Cuáles son los servicios que se están ofreciendo en el día de hoy? Más que todo está dirigido para los prestadores de servicios de turismo de Barranca Bermeja, la parte hotelera, la parte de transporte, la parte de restaurantes, y también contamos con la compañía de la Policía de Turismo. La invitación, Gilberto, a la comunidad, entonces, finalmente. Y invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que venga, nos acompañe, y para que se informen también, ¿no?, de los varios proyectos que tiene el Ministerio de Comercio, de Industria y de Turismo para el sector de Magdalena Medina. Gracias, Gilberto, por la información. Recordemos, entonces, que esos empresarios dedicados a los que están, pues, especialmente en el sector hotelero, de restaurante, de empresas de transporte, como lo decía Gilberto, podrán estar recibiendo aquí capacitación y formación en turismo. Además, les están hablando los profesionales acerca de financiación, de seguridad turística, formalización laboral y empresarial, competitividad empresarial, entre otros consultas. Se están atendiendo aquí en este bus del turismo, que como ya lo había mencionado al principio, estará hasta mañana a las seis de la tarde. Este bus partirá de Barranca Bermeja hacia Río Hacha, en La Guajira. Es la información que generamos desde el Cristo Petrolero. Es una información para el LACENoticias de Neila Cosio. Buenas tardes.